En Nicaragua hay más de 45 estudiantes asesinados y al menos 8 estudiantes presos políticos. En Guatemala, desde hace años no se asigna el presupuesto solicitado. Hay una gran cantidad de estudiantes que no poseen los recursos para estudiar. En Costa Rica, el gobierno viola la autonomía universitaria con el proyecto de ley Marte de Empleo Público. En Bolivia, existen universidades que cuentan con pensos académicos obsoletos, lo cual no garantiza una educación con calidad. En Venezuela, el Estado viola los derechos de estudiantes al impedir la realización de elecciones en las principales universidades. En Venezuela, el Estado viola la autonomía universitaria con el proyecto de ley Marte de Empleo Público.